Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Al regresar los setenta y dos discípulos de su misión Jesús estremeció de gozo movido por el Espíritu Santo y dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes las has revelado a los pequeños Si Padre porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quien es el Hijo sino el Padre como nadie sabe quien es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Después volviéndose hacia sus discípulos Jesús les dijo a ellos solos Felices los ojos que ven lo que ustedes ven porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que interesante esto cuando están volviendo los discípulos que ya son apóstoles verá porque son enviados por Jesús a predicar a anunciar y Jesús aquí se estremece de gozo estamos en tiempo de adviento significa que también nosotros somos misioneros antes en nuestra iglesia tenía un poquitito más fuerza después vino la pandemia incluso un poco ya antes se dejó un poco esta tradicional forma de rezar la famosa Navidad en familia en algunas casas perduran todavía y ojalá queridos amigos que podamos hacer juntos esta Navidad en familia ¿saben por qué? porque esto es esencial y fundamental para que nos encontremos como una comunidad que reza que se prepara justamente Jesús estremece de gozo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes las has revelado a los pequeños los pequeños significan aquí queridos amigos todos los que tienen el corazón grande ante Dios el corazón abierto ante su gracia cuando nosotros nos ponemos y decimos Señor quiero hacer este camino que tú me estás proponiendo porque yo sé que solamente con tu presencia vamos a poder cambiar nuestra historia solamente Señor con tu presencia en nuestra familia nuestra familia será firme, fuerte vamos a ser entre comillas, vamos a decirlo así familiaros pero en un sentido de encontrarnos, amarnos en el Señor no solamente también de un aspecto simplemente humano o de un aspecto simplemente también y entonces nos encerramos en nosotros sino que entendemos que la gracia de Dios siempre encontrándonos como familia nos da la fuerza para que después nosotros podamos actuar con los demás y por eso les invito ya desde ahora en este tiempo de Adviento a seguir abriendo el corazón, la mente, pensar entender que Dios nos ama, que Dios nos quiere y sobre todo que una vez más nos está ofreciendo este camino de santidad este camino de purificación estamos preparando el corazón que al mismo tiempo es un camino de gozo y de alegría para que podamos también nosotros hacer nacer a Cristo en nuestro pesebre y el pesebre nuestro es nuestro corazón nuestra vida, nuestra familia que así sea que así sea